Hola, bienvenidos al capítulo 8 del mini tutorial para hacer una web de un restaurante online. Pues nos hemos quedado preparando ya nuestro segundo plato y vamos a ver si esto tiene algún efecto de momento. Aquí de momento no tiene control F5 siempre, si no se os quedará enganchado. Espaguetis, paella... Bueno, lo que quiero hacer cuando apreté yo este botón, suceda... Ops, fijaos que va a MoviRise. Cuando apreté este botón es cuando tiene que suceder un poco de magia para que me vaya a otro sitio. Con lo cual, en este A que tengo aquí, que es el botón de continuar, voy a poner una almohadilla para que no haga nada. Y voy a decirle, onClick, igual, y voy a poner aquí, mostrar bloque 2. Al que no le mando en principio ningún parámetro. Mostrar bloque 2, ¿qué hace exactamente? A ver... No quiero equivocarme por aquí. Vale. Es una función nueva, que voy a poner aquí abajo. Función... Mostrar... Ups... Mostrar bloque 2. No le pasa nada. Y si le hago similar realmente, voy a ocultar el bloque 1. Y mostrar... Bestear... Él está en cuenta. Así es.